La situación de Gesenia Keralt Masola Sablón es muy delicada, ya que se enfrenta a la pérdida reciente de su padre, el actor cubano Carlos Masola, mientras intenta obtener ayuda médica urgente para su madre, Berta Mariela Sablón Roque, quien sufre de linfangitis y necesita penicilina. Debido a las precarias condiciones en las que viven y la falta de recursos, Gesenia ha recurrido a las redes sociales para pedir apoyo. Además de esta solicitud, Gesenia ha compartido detalles sobre su difícil situación personal, mencionando problemas de salud propios, como dislexia y anemia hemolítica, que su padre la ayudaba a sobrellevar antes de su fallecimiento. Esta situación resalta la vulnerabilidad y las dificultades a las que se enfrenta la familia, especialmente en un contexto donde el acceso a medicamentos y recursos básicos es limitado. La respuesta de la comunidad ha sido solidaria, con varias personas ofreciendo su ayuda para tratar de aliviar la situación. Hola, disculpen por las anteriores publicaciones. No sé si salieron, no sé. Yo interese muy poco. Les pido ayuda a los amigos de mi papá, que hay en este perfil. Lo hago por este perfil por eso, para pedirles ayuda. Mi mamá está muy enferma. Tengo mucho miedo a que le pase algo. Necesito ayuda porque estamos pasando hambre. No tenemos trabajo ahora mismo, no tenemos forma de conseguir unas antibióticas. Mi mamá, penicilina, tiene una linfangitis en el pie que está horrible. Pasé una foto de ella y en las otras publicaciones me desesperé. Incluso me puse a llorar. No, mi mamá no está bien de salud y de verdad que no tengo miedo de que a mi mamá le pase algo. Mi papá se murió hace poquito. Estamos en un momento duro y estamos en una situación que la única persona que yo podía pedirle ayuda, que podía pedirle ayuda, que era mi papá. Se me fue. No tengo a quien pedirle ayuda. De verdad, les pido ayuda porque no sé a quien pedirle ayuda, no tengo a nadie a quien pedirle ayuda. A mí esto me da mucha vergüenza, pero tengo una madre enferma que es mi vida, mi mundo. Lo único que me queda, mi papito se murió y mi mamita es lo único que me queda. En este momento no tenemos una forma de conseguir el dinero. Nosotros somos simples tejedoras, humildes tejedoras, pero no hay manera ahora mismo y por eso les estoy pidiendo encarecidamente su ayuda, su apoyo, por favor. Necesito antibióticos o una manera de conseguirlo. Lo que sea, lo que ustedes puedan ayudarme, se los agradecería con el alma. Es un pedido que les hago a los amigos de mi papá, a mis tíos, a mis tías, por favor, ayúdenme.